Un saludo a toda la gente de Los Ángeles Algo de mi autoría se llama Con la gorra de ley Esos compas, grupos, nuevas sensaciones Eso suena y dice Con la gorra de ley No importa donde esté Ando representando Y por la ciudad navegando Yo soy nacido aquí En los barrios crecí En la pobreza Sin comida en la mesa Yo vengo desde abajo No me avergüenza decirlo Me miraban sin trabajo Me querían ver para abajo Y ahora me miran contento Y con todo lo que yo quiero Pero me tienen envidia Ni modo así en la vida Para la gente de los Arte Soy muy tranquilo Y no me enredo No me gustan los problemas No me platiquen sus temas Tengo mi propia empresa Sobra comida en la mesa Y ayudo a mi familia Mi amor por ellos no termina Soy muy reservado Lo que tengo no presumo Ser humilde es esencial Para desrespetar Ya me voy y ahí los miro Como dice allá en el rancho El güey solo se lambe No le debo nada a nadie ¡Ánimo!